En esta presentación, echaremos un vistazo al riesgo inherente y al riesgo de control en relación con la auditoría de inventario, el proceso de gestión de inventario. Recordando nuestros procedimientos aquí, cuando pensamos en la auditoría del inventario, vamos a echar un vistazo al inventario. Vamos a evaluar el riesgo inherente, vamos a evaluar el riesgo de control y luego los vamos a usar para el proceso de detección de riesgo que va a estar relacionado con nosotros. Así que recuerde que el riesgo inherente, el control y el esencia de los que puede pensar, básicamente, fuera del control de los auditores, son cosas que son gestionadas o decididas de una forma u otra por la empresa. Y luego vamos a tomar esos riesgos y determinar el riesgo de detección, que es sobre lo que tenemos control a través de la cantidad de pruebas que haremos. Por lo tanto, tenemos que considerar estos dos factores de riesgo como riesgo inherente, el riesgo de control, y luego considerarlos en relación con el riesgo de detección. Así que, en primer lugar, consideraremos el riesgo inherente. Ahora, el riesgo inherente, como recordarán, va a ser el riesgo que es inherente al proceso. Entonces, si básicamente elimináramos los controles por completo, entonces pensarías que ese es el riesgo inherente que es inherentemente riesgoso. Ahora, observe que la empresa no tiene mucho control sobre el riesgo inherente, aparte del hecho de que eligieron estar en ese negocio y eligieron asumir los riesgos inherentes en relación con él. Luego miran esos riesgos inherentes que ponen en marcha los controles internos relacionados con ellos, que se supone que mitigan esos riesgos inherentes. Cosas que también deberían mitigar el riesgo de incorrección material, lo que nos preocupa como nuestro trabajo para el auditor, por lo que también vamos a querer depender de los controles internos. Así que necesitamos tener una comprensión de estas cosas. Por lo tanto, tenemos los elementos de riesgo inherentes. El auditor deberá pensar en los factores relacionados con la industria y las características del compromiso operativo mientras analiza la posibilidad de una incorrección material con respecto al inventario. Y, por supuesto, ese va a ser nuestro principal objetivo. Aquí. Estamos pensando en la incorrección material con respecto al inventario en el estado financiero en esta sección. Cuando hay mucha competencia en la industria, entonces, si estamos en una industria que tiene mucha competencia, a menudo hay problemas con la valoración correcta del inventario. Por lo tanto, hay más riesgo inherente. Entonces, si estamos en una industria donde hay mucha competencia, como sabemos cuál es el valor del inventario, es difícil decir. Debido a que es volátil, dada la naturaleza de la industria en la que estamos, por supuesto, el inventario va a ser un tipo de cuentas de grandes activos en los libros. Y, por lo general, pensamos en el como el menor de los costos o el tipo de cálculo del mercado. En otras palabras, tenemos que poner el inventario en los libros. Si lo compramos, normalmente lo ponemos allí al costo, aunque lo vamos a marcar y vender. Y luego, cuando lo hagamos, lo vamos a poner allí y algún tipo de valoración en el proceso de compra o producción en términos de valoración. Pero es muy posible que si hay mucha volatilidad en el mercado, que el valor de ese inventario pueda disminuir posiblemente por debajo de lo que es el costo por el que pagamos por él o por el producto producido en ese caso. Por lo general, nosotros como auditores estamos preocupados, porque no queremos sobrevalorar el inventario. Porque recuerden que, por lo general, estamos en el lado conservador en términos de valoración, preferimos en otras palabras, posiblemente infravalorados que sobrevalorados, porque normalmente esa sería una posición más segura en términos del tipo de proceso de auditoría. Por lo tanto, la volatilidad es un problema para nosotros o un tipo de riesgos inherentes que tendremos que analizar. La tecnología también puede dar lugar a errores materiales como resultado de la obsolescencia. Así que fíjate, si estás en un tipo de industria que utiliza tecnología que necesita ser actualizada mucho para poder rastrear este tipo de información. Si la tecnología se vuelve obsoleta, si está utilizando sistemas que se vuelven viejos, entonces eso también podría ser un problema en términos de valoración. Los productos pequeños de alto valor son más susceptibles al robo. Así que fíjate, si obviamente tu inventario es algo así como diamantes o algo así, entonces eso va a ser una amenaza mayor. Si está vendiendo algo como montacargas, no es probable que su inventario de montacargas sea que alguien venga y robe el montacargas, pero no es tan probable si vende diamantes. Entonces, si tienes diamantes o algo así, entonces, por supuesto, consideraríamos que los diamantes son inherentemente más riesgosos en el sentido de que están más sujetos a posibles robos. Y, obviamente, la empresa también sería muy consciente de ese riesgo inherente y probablemente tendría salvaguardas para eso. El auditor debe comprender las transacciones con partes relacionadas relacionadas con la adquisición de materias primas y la venta de productos terminados, siempre que consideremos transacciones de partes relacionadas con inventario. Recuerde que aquellas transacciones que son con personas que están relacionadas o entidades relacionadas, como subsidiarias de la empresa, son transacciones sospechosas porque nos estamos relacionando con alguien que no lo está no es un factor de mercado. No tenemos las mismas fuerzas del mercado. Por lo tanto, si tenemos transacciones con partes relacionadas, tenemos que investigarlas, ver si son materiales y ver si se han registrado correctamente o no. Ellos o cuáles son las valoraciones con respecto a esas transacciones. Las incorrecciones del año anterior son buenos indicadores de posibles incorrecciones en el año en curso. Y así, por supuesto, la práctica estándar de auditoría de mirar lo que sucedió el año pasado y tratar de usar eso para averiguar qué hacer este año se aplica al inventario. Si hubo un problema el año pasado, somos más escépticos sobre la situación. Por supuesto, este año también, eso aumentará los factores de riesgo inherente. Así que tenemos el riesgo de control de inventario. Ahora nos estamos moviendo para controlar el riesgo y recordemos que el riesgo de control va a ser algo que, por supuesto, el auditor. Conocer los riesgos inherentes de la industria en la que se encuentran pone en marcha los controles para mitigar básicamente el tipo de riesgos inherentes que nosotros, como auditores, también queremos depender de esos controles, porque creemos que los controles mitigarán la capacidad, el hecho o la probabilidad de una incorrección material. Por lo tanto, queremos ver qué controles existen, tenemos una comprensión del proceso y la comprensión de la empresa, hemos evaluado cuáles son los riesgos inherentes. Entonces, luego queremos pensar en los controles internos que se han implementado y si podemos confiar o no en ellos. Por lo tanto, queremos comprender y documentar el proceso de gestión de inventario basado en una estrategia de confianza. Entonces, ¿cuál es el proceso de inventario? Necesitamos entenderlo, y luego podemos planificar y realizar pruebas de controles en las transacciones de inventario. Entonces, queremos entender básicamente lo que sabes que son los controles dentro de la organización, luego pensamos en cómo podemos probar esos controles. Nuestro objetivo, por supuesto, es poder probar los controles, si se trata de una empresa grande, prácticamente tenemos que hacerlo, si se trata de una empresa pequeña, es posible que tengamos menos, menos controles que dependen, probar los controles, que serán menos pruebas que si tuviéramos que hacer todas las pruebas y obtener toda nuestra garantía de auditoría, toda nuestra evidencia de las pruebas sustantivas. Así que vamos a probar los controles reales, las salvaguardas dentro de la organización, luego vamos a establecer y documentar el riesgo de control para el proceso de gestión de inventario. Entonces podríamos establecer cuál sería el riesgo de control. Una vez que establecemos el riesgo de control, por supuesto, podemos considerar el riesgo de detección. Una vez que tenemos el riesgo inherente, el riesgo de control, consideramos el riesgo de detección, lo que tenemos control a través de la cantidad de pruebas que hacemos normalmente, con respecto a las pruebas sustantivas, luego las pruebas más detalladas que salen al cliente, ya sabes, haciendo cosas sacando archivos de inventario, observando, mirando el inventario, observar y observar los procesos, ese tipo de cosas. Así que ahora vamos a ver las actividades de control y las pruebas, tenemos la aserción de ocurrencia. Entonces, con respecto a la ocurrencia, vamos a observar y evaluar una buena segregación de funciones. Y a medida que avanzamos a través de estos, recuerden, cuando pensamos en los controles, primero queremos pensar que si estos controles están configurados para que los controles se vean bien en términos de qué tipo de controles están configurados y planeados en teoría. Y luego, ya sea que se hayan implementado o no, esas son dos cosas completamente diferentes, puedes tener buenos controles y luego una mala implementación de los controles porque pueden llevar más tiempo. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que haya una ocurrencia real de los controles, así como de cómo podemos observar y evaluar una buena separación de funciones. Por lo tanto, la segregación de funciones es una de esas cosas que en realidad puede llevar más tiempo, pero puede ser una salvaguardia contra los problemas que ocurrirán. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que podemos observar para ver que están realmente en su lugar. Y luego podemos ver los procedimientos de revisión y prueba para la transferencia de inventario. Podemos revisar y probar los procedimientos para la entrega de materiales al departamento de fabricación. Así que vamos a ver estos controles, estos son los componentes clave de los componentes de la transacción, las cosas se están moviendo dentro del sistema de inventario, queremos probar los controles relacionados con ellos, revisar y probar los procedimientos de la entidad relacionados con la secuencia numérica de recuento de las solicitudes de material. Así que tenemos los formularios de solicitud de material que deben tener una secuencia prenumerada o numérica. Y luego vamos a observar salvaguardas físicas sobre el inventario. Luego tenemos la afirmación de la integridad con respecto a la integridad, revisar y probar los procedimientos de la entidad relacionados con las mercancías en consignación. Entonces, cuando pensamos en la completitud, a menudo pensamos en la idea del concepto de consignación. Porque recordarán que cuando pensamos en el inventario, a menudo pensamos que si la entidad va a cometer un error en el inventario, o si hiciera algo a propósito para declarar mal el inventario, probablemente exagerarían el inventario, porque eso los haría lucir mejor si exageraran el inventario. Pero cuando consideramos la integridad, podría haber un error con respecto a la integridad con respecto a los envíos, porque los envíos pueden ser un poco confusos. Pero básicamente sería que las personas que físicamente tienen el inventario no son realmente los propietarios del inventario. Por lo tanto, una empresa proporcionaría el inventario a otra a pesar de que todavía es propietaria del inventario, la otra empresa posiblemente facilitaría una venta y luego, una vez que se vende el inventario, le daría una parte de esa venta al propietario original del inventario. Por lo tanto, con respecto a la integridad, queremos considerar la asignación adecuada del inventario al registro. Y luego tenemos la autorización, vamos a revisar los programas de producción autorizados, básicamente queremos revisar el proceso de autorización, revisar y probar los procedimientos relacionados con el desarrollo de los niveles de inventario y los que se utilizan para controlarlos. Luego tenemos la afirmación de la exactitud. Por lo tanto, estamos considerando la afirmación de la precisión, la revisión y los procedimientos de prueba relacionados con la realización de inventarios físicos. Por lo tanto, deberían hacer un inventario físico. Por supuesto, esta es una de las cosas más importantes con respecto a la auditoría que consideraremos que muchos de los nuevos auditores saldrán y la empresa hará un inventario físico, generalmente hacia fin de año. Y los auditores pueden salir y contar, ya sabes, el inventario y el inventario físico, lo cual siempre es un momento emocionante. Y luego tenemos los procedimientos de revisión y prueba para desarrollar los costos estándar. Por lo tanto, revisaremos y probaremos los procedimientos que desarrollan esos costos estándar. Es algo así como los costos estimados. Y esto sería como un tipo de proceso de producción, revisar y probar informes de varianza. Por lo tanto, la diferencia entre los estándares y lo que realmente sucedió de nuevo, es más bien algo que sucedería si estamos haciendo que el inventario produzca inventario, en lugar de comprarlo y venderlo. Revisar y probar los procedimientos para detectar cantidades obsoletas, lentas y en exceso. Así que queremos ver los procedimientos para eso. Porque si algo es obviamente obsoleto, o de movimiento lento, o si tenemos cantidades en exceso, bien podría darse el caso de que estemos sobrevalorando el inventario dado el hecho de que parte de él es viejo. Y tenga en cuenta que dentro del proceso de auditoría, esto podría ser un verdadero problema para nosotros porque nosotros, como auditores, podemos no ser expertos en la valoración de inventarios. Entonces, cuando se trata de la pregunta de, bueno, ¿esta pieza de inventario ahora está por debajo de lo que es el costo? ¿Deberíamos escribirlo? Ya sabes, realmente no tenemos la experiencia para hacer eso. Podríamos necesitar expertos para venir si estamos valorando algo como ropa, o algo así, o alfombras, como si se... Como sabemos cómo, ¿cuál será el valor del inventario, si todavía se valora correctamente, si ha estado allí durante mucho tiempo? Podemos o podemos necesitar ayuda de un experto para valorar algún inventario que podría ser de movimiento lento. Inventario. Revisar la conciliación del inventario perpetuo con la cuenta de control de control del libro mayor. Así que recordarán el sistema de inventario perpetuo, si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, probablemente se registre el inventario a medida que se producen las ventas. Queremos comparar el sistema de inventario perpetuo con el libro mayor, el libro mayor que controla y contabiliza, luego tenemos el corte de la afirmación de las pruebas de corte. Y eso va a ser al final del año, recordarán el tipo de información de fin de año, y cuáles son los controles relacionados con ella para asegurarse de que las cosas se registren en el periodo de tiempo adecuado, revisar, revisar y probar los procedimientos relacionados con el procesamiento del inventario que está en la recepción de informes en los registros perpetuos. Así que, de nuevo, los registros perpetuos, los registros que estaríamos rastreando de forma perpetua en relación con el inventario. Así que queremos considerar los informes de recepción, y luego cómo se van a relacionar con los registros perpetuos. ¿Por qué? Porque cuando debería ser estaríamos registrando el inventario en el sistema en el momento en que lo hemos recibido muchas veces. Por lo tanto, la recepción de informes suele ser el punto de activación, y queremos asegurarnos de que haya los controles adecuados sobre ellos. Una vez más, podría pensar que esto suena como algo que hicimos en el proceso de compra. Tienes razón, porque va a haber superposición dentro del proceso de compra. Y el inventario, el proceso de inventario, porque muchas de las cosas que compramos, muy posiblemente sean una de las principales, siendo, por supuesto, procedimientos de inventario, revisión y prueba para eliminar el inventario de los registros perpetuos, debido al envío de mercancías. Entonces, por supuesto, el otro lado de las cosas. Cuando hacemos ventas, tenemos la revisión de los registros de inventarios perpetuos que bajan debido al envío. Así que, de nuevo, queremos probar lo que debería desencadenar la disminución del inventario, cuando debería disminuir. ¿Cuándo completamos el trabajo de acuerdo con el reconocimiento de ingresos, cuando ya no tenemos la propiedad del inventario? ¿Cuándo suele suceder eso? Cuando estamos el envío ocurre cuando el inventario se va, ahí es cuando hicimos y, por lo tanto, eso es lo que queremos vincular a las pruebas de corte para asegurarnos de que el inventario que sale se alinea en el periodo de tiempo adecuado. Y luego tenemos la afirmación de la clasificación, revisar los procedimientos y formularios para la clasificación de inventarios. A continuación, tenemos una presentación, revisamos los informes de inventario, libro mayor y plan de cuentas para una correcta agregación y desagregación. Vamos a revisar los procedimientos y formularios utilizados para crear divulgaciones de inventario. Entonces, ¿cómo van a hacer esas divulgaciones de inventario y luego vamos a revisar la lista de verificación de divulgación y las divulgaciones relacionadas para confiar en la integridad? Por lo tanto, notarán nuevamente que cuando pensamos en estos controles, algunos de ellos se topan con algunos de los otros controles que hemos probado al considerar otros procesos, que son el proceso de compra en particular, así como el proceso de ventas como parte y posiblemente también los recursos humanos y la nómina hasta cierto punto. Por lo tanto, cuando los consideramos individualmente, están interrelacionados en algunos grados. Y vamos a probar los controles de uno en algunos hasta cierto punto en algún componente. Al igual que hacemos con el otro. Queremos tener eso en cuenta cuando hagamos el proceso de planificación. Ahora vamos a considerar las transacciones de inventario analizando primero la aserción de ocurrencia. Por lo tanto, la principal preocupación del auditor es que cada transacción de inventario registrada en el registro realmente ocurrió, por lo que estamos pensando en las transacciones de inventario. Si la transacción de inventario se registró, nos preocupa que haya sucedido realmente, que haya ocurrido la ocurrencia real que se registró. Entonces, lo que estamos pensando con las ocurrencias, bueno, ¿qué pasa si acaban de hacer una transacción? ¿Eso no sucedió realmente? ¿Ocurrió realmente? Hay algo detrás de la transacción que debería haber causado la transacción. El auditor también estará preocupado de que los bienes puedan ser robados. Es otra preocupación dentro de la ocurrencia. Las pruebas primarias de los controles serán la revisión y la observación. Esas son las pruebas primarias de los controles que se utilizan para probar los procedimientos. Ahora vamos a probar las transacciones de inventario con la afirmación de completitud. Con respecto a la completitud, los principales procedimientos de control se relacionan con el registro de inventario que se ha recibido. Entonces, ¿cuándo consideramos la integridad, hemos registrado el inventario que se ha recibido? ¿Por qué ahora estamos considerando, por supuesto, con respecto a la completitud, qué es lo último que tenemos que podemos considerar en los estados financieros? ¿Están incluyendo todo lo que deberían incluirse con respecto al inventario, en otras palabras? ¿Hay inventario que no se está registrando en términos de la transacción o no está haciendo una transacción que no se está procesando dentro del procedimiento? Ahora, esto va a ser algo que va a estar muy relacionado con el proceso de compra. Entonces, algo que probablemente vamos a probar dentro del proceso de compra básicamente puede revisar los procedimientos dentro del proceso de compra. Con respecto a la afirmación de que está completo, y la recepción del inventario y el registro de la recepción del inventario. Luego tenemos la autorización de transacciones de inventario. Estamos considerando la autorización con respecto a la transacción de inventario. La palabra principal aquí es la compra no autorizada de un producto de la actividad de producción que puede causar niveles excesivos de ciertos tipos de productos terminados. La siguiente afirmación con respecto a la transacción de inventarios es la exactitud. Las transacciones de inventario que no se registran correctamente pueden dar lugar a incorrecciones que afectan directamente a los importes declarados en los estados financieros. Entonces, cuando consideramos la afirmación de la precisión con respecto al inventario, es realmente importante, por supuesto, porque el inventario en sí mismo es generalmente algo que va a ser material. Y si algo se informa incorrectamente, eso tendrá un efecto directo en los estados financieros. Y, por supuesto, estamos aquí para dar una opinión sobre la exactitud de los estados financieros. Las compras de inventario deben registrarse al precio correcto y la cantidad real recibida. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el inventario que entra en el proceso se registre, uno al precio correcto y la cantidad correcta. El inventario enviado debe registrarse correctamente en el costo de los bienes vendidos y los ingresos relacionados deben reconocerse. Entonces, cuando enviamos la retirada de inventario, por supuesto, ese es el momento en el que lo enviaríamos. Debido a que lo vendimos, va a haber dos componentes en eso cuando tengamos el proceso de ventas, ¿verdad? Esa venta tenemos el componente de ingresos, los ingresos están aumentando. Y luego tenemos las cuentas por cobrar o en efectivo. Eso también subiría. Luego tenemos el área de inventario en la que estamos pensando aquí, el inventario, por supuesto, bajaría, El inventario bajaría y los ingresos deberían reconocerse, generalmente en el momento en que se completa el trabajo y en el lado de los gastos. Y el costo de los bienes vendidos cuando hemos utilizado el gasto. Con el fin de ayudarnos a generar ingresos que coincidan con el reconocimiento de gastos principales, los ingresos se reconocen cuando realizamos el trabajo. Con el fin de generar los ingresos, ambos deben estar sucediendo en el momento en que enviamos el inventario. Por lo general, el costo de los bienes vendidos, el gasto que se registra, el inventario disminuye en ese momento, luego tenemos la aserción de transacciones de inventario de corte, por lo que el corte en el corte del año. Las transacciones de inventario que se registran en el periodo incorrecto pueden afectar a muchas cuentas diferentes, como o como las compras de inventario, costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, es muy posible que si el corte es incorrecto, si tenemos transacciones al final del año que se aplican al lugar equivocado, entonces eso va a afectar el inventario, lo que afectará el costo de los bienes vendidos, lo que podría afectar las compras. Así que eso podría tener un impacto sustancial en las finanzas. Y eso es algo que básicamente vamos a querer considerar a partir de fin de año, analizando ese tipo de transacciones, considerando y probando si las transacciones se están registrando o no en el periodo de tiempo adecuado. También hay que tener en cuenta si iba a haber algo como fraude o algún tipo de engaño, y por ejemplo, alguien quiere quedar bien si un gerente, por cualquier razón, quiere obtener su bono o algo así y necesita aumentar las ventas o algo así. Entonces podrían tratar de manipular los números ajustando el corte sacando las ventas posiblemente del siguiente periodo y poniéndolas en este periodo. Por lo tanto, hay que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con el corte y la presentación de informes porque, por supuesto, el inventario puede ser significativo. Esos podrían ser factores que podrían causar un impacto significativo en los estados financieros. Luego tenemos la afirmación de clasificación. La entidad necesita tener procedimientos de control para asegurarse de que el inventario se clasifique correctamente como materias primas. Ya sea que las materias primas trabajen en el proceso, los productos, una vez más, si no están haciendo el inventario, es un inventario más sencillo, va a hacer el inventario si están produciendo el inventario, haciendo el inventario. Tenemos la complejidad añadida de desglosar ese inventario entre las cuentas de inventario para las de materias primas. Trabajo en proceso, productos terminados que necesitamos asignar a través de allí. A través de la comprensión de qué departamento de fabricación tiene el inventario. El auditor es capaz de clasificarlo por tipo. Así que, básicamente, podremos saber quién es quién lo sostiene. Y eso nos ayudará en ese proceso de clasificación. En otras palabras, necesitamos saber a medida que fluye el inventario como fluye a través del proceso de fabricación. Por supuesto, un proceso de fabricación va a ser más complejo para nosotros auditar el inventario. Y luego tenemos que entender dónde está el inventario con respecto a dónde se deben clasificar las materias primas, el trabajo en proceso o el producto terminado. Presentación de inventario. Por lo tanto, dentro de la presentación, se realizan pruebas de aserción de controles relacionados con el uso de un plan de cuentas por parte de la gerencia, los códigos adecuados para registrar las transacciones de inventario y el proceso de información financiera, incluido el uso de una lista de verificación de divulgación. Se necesitan controles sobre la agregación o desagregación de las transacciones para asignar adecuadamente los costos a las clases correctas de inventario.